Ya tienes rato nada más mirando. ¿Qué es lo que te gusta? Esos patines, pero no me alcanzan. ¿Cuánto traes? 50 pesos. En la bodega tengo unos parecidos que son más baratos. Si me acompañas, hasta te puedo regalar unos. Vamos para que te los enseñe. ¿Por qué voy a regalarme unos patines si ni me conoces? A mí se me hace que me quiera hacer algo. Mejor me voy. No, mejor regreso a tu mamá cuando junte más dinero. Muy bien. Tú ya sabes qué hacer. Que no te dé miedo decir no. Confía en ti misma. Y ojo, mucho ojo. Hospitalístico. Y ojo, mucho ojo. Gracias.